Stephanie Cascio podría tener un romance con el actor turco Kirim Bursin, según medios internacionales. Diarios turcos y italianos afirman que habría un romance entre los actores luego de que fueran captados juntos en España. Tras su cuestionada participación en la película de Netflix, hasta que nos volvamos a encontrar, Stephanie Cascio sigue dando de qué hablar a sitios de chismes tras convertirse en noticia internacional. El ser relacionada con el actor turco Kerem Bursin, el programa Amor y Fuego, difundió las diferentes portadas de medios turcos e italianos que aseguran que entre el peruano, cuya nacionalidad fue confundida por los medios y el galán de telenovelas, habría algo más que una simple amistad. Kerem Bursin deja a Handersel por una famosa española. Kerem Bursin supuestamente está enamorado de la actriz española Stephanie Cascio y Kerem Bursin y Stephanie Cascio están involucrados solo en el trabajo o ella es su nueva novia española. Son algunos de los titulares mostrados en el programa del espectáculo. Los rumores se desataron luego de que el actor turco llegara a España para participar en un proyecto con el famoso Antonio Banderas, viaje en el que se fotografió con Stephanie Cascio. Stephanie Cascio y Max Iglesias se separaron. El programa conducido por Rodrigo González y Guigui Mitre también dio a entender que el peruano y Max Iglesias habrían terminado su romance, esto luego de que el español no apareciera en la celebración del cumpleaños 34 de Stephanie Cascio. A esto se suma el hecho de que Max no le dedicó ningún mensaje a la actriz por su cumpleaños y mucho menos reaccionó a las imágenes de la celebración del cumpleaños que Stephanie compartió con sus seguidores. Primera explicación de Kieran Bursin Un comunicado de prensa de la revista fue realizado por la agencia de Kieran Bursin tras las acusaciones de amor que conmocionaron a sus fanáticos. Lamentablemente sentimos la necesidad de hacer una declaración en un momento como este, en este proceso doloroso y desagradable que está viviendo el mundo y nuestro país. Pasando, queremos que las tendencias no se ocupen de esta manera. La noticia en la que se menciona el nombre de Kieran Bursin no es de ninguna manera cierta. No es verdad en las noticias publicadas fuera de su urgencia y de él mismo. Aunque no hay nadie en la vida de Kieran, continuamos nuestro trabajo con el ritmo intenso habitual. En este proceso pedimos a los estimados miembros de la revista que respeten no solo a nuestro actor, sino a todos los demás en un momento tan delicado. ¡Suscríbete al canal!